Finalmente el gobierno provincial decidió reglamentar la ley de secta, una ley que había sido ya publicada en el boletín oficial en febrero del 2011 y que bueno, ante los hechos de Estado público yo traté de articular acciones para ver cómo podíamos estar accionando en el ámbito de nuestra ciudad y bueno, allí la sorpresa de que no se había reglamentado nunca. Ante tal situación yo presenté un proyecto expresando mi preocupación por la no reglamentación de la ley que tiene que ver básicamente con la prevención y la acción de acompañamiento a víctimas de las sectas e instando al poder ejecutivo provincial que la reglamentara en lo inmediato. Esto abrió un debate en la comunidad en donde ustedes los medios tuvieron una acción muy importante en visibilizar este fenómeno y tratar de demostrar que también pese a no ser un tema de agenda pública que era importante. Bueno, como corolario de esto, felizmente el gobierno provincial ha decidido reglamentar la ley así que bueno, aguardaremos cuáles son los mecanismos para que podamos articular acciones. Lo cierto es que bueno, finalmente si algo sirvió levantar la voz es para precisamente en definitiva hacer lo que debemos hacer quienes estamos en las bancas, en el interior del interior. Levantar la voz cuando algo no se cumple a nivel provincial. Levantar la voz